El esposo de la exdiputada Jansi Urbina es enviado a prisión. Veamos la siguiente nota. Peter Wachowski salió sin pronunciar una palabra del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán en la Libertad, luego de que la jueza del caso le decretara prisión preventiva por el feminicidio de su compañera de vida, la exdiputada del FMLN Jansi Urbina. La jueza ha establecido que ha encontrado los indicios suficientes para poder establecer la participación, y la existencia del delito, es decir, la muerte violenta de la exfuncionaria. Ante eso ha declarado instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional. El caso tiene reserva y se traslada a un tribunal especializado de acuerdo con lo detallado por la Fiscalía. El caso pasa a la jurisdicción especializada para una libre de violencia para las mujeres. El fallecimiento de la exdiputada fue informado el domingo 29 de mayo. En ese momento se dio a conocer que se trataba de una muerte accidental. Pero mediante las indagaciones de la Fiscalía General de la República, se giró una orden de captura el pasado 14 de junio en contra del alemán Peter Wachowski. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.